Primera víctima de aguas de Albacete en el barrio San Pablo. Una mujer tropezó en esta chapa mal colocada en la acera, cayó al suelo y se lesionó el hombro. Sucedió el pasado domingo en la calle Agustina de Aragón con la carretera de Jaén. Pasó por el paso de peatones, por la acera hacia adelante y al llegar a la altura de esta chapa, parece ser que en este hoyo que hay, tropezó y con una caída que se le salió al hombro, tuvo que venir la ambulancia y llevarla. ¿Y entonces las vallas estaban puestas de aguas de Albacete? Las vallas las puso la policía local con unos muchachos que estaban aquí. Chapa mal colocada y sin acotar, con vallas de seguridad para evitar accidentes. Dos errores que le van a costar muy caro a aguas de Albacete y al ayuntamiento, que debe velar por la seguridad de los ciudadanos. La familia llevará el caso a los tribunales. Al parecer la panadera dice que habría habido varios tropiezos pero sin caída. O sea que... ¿Y la familia va a denunciar o...? Sí, sí, va a haber un proceso de denuncia, sí. Así se encuentra la zona donde Pilar tuvo el accidente. Está totalmente levantada. Es casi imposible caminar por las aceras si algunos vecinos tienen que ingeniárselas para acceder a su casa. Porque ahora mismo yo venía por esta acera y me ha dicho, yo he hecho usted por aquella y en aquella está casi peor que esta aún. O sea que no se puede hacer ninguna. La empresa mixta Aguas de Albacete ha sido incapaz de ejecutar su compromiso municipal debido a su nefasta gestión. Deriva servicios a contratas sin proceso de adjudicación y totalmente a dedo como a donate obras y excavaciones. Una extraña gestión poco rentable para los albaceteños que además pagan el precio del agua de los más caros del país. En todo este embrollo parece ser que el ayuntamiento nada tiene que decir y deja a la empresa Aguas de Albacete que gestione la red de abastecimiento en la ciudad como un verdadero monopolio. Además los beneficios no se revierten en la red de la capital sino que se escapan a Barcelona. Es todo un engaño al ciudadano hecho público que invita a su gerente José Velda a dimitir.